¿Alguna vez has sentido frustración? Lo más probable es que sí. Esa insatisfacción y ese fracaso de no poder lograr un impulso, una necesidad del alma. Te puedo decir que a mí también me ha pasado. Pero, ¿cómo es que la frustración sucede? Cuando queremos lograr grandes cosas, intentamos planear todo a la perfección. Y son tantas cosas que queremos hacer que es bastante complicado planear estas cosas a la vez. ¿Y por qué? Porque no podemos enfocarnos en varias cosas a la vez. Esta falta de enfoque genera que tu energía esté dispersa en varios puntos. Y con esto no puedas enfocarte lo suficiente para lograr tus objetivos. Entiendo que algo que quieras hacer, un sueño, por ejemplo, lleve varias etapas. Y pues queremos que todas esas etapas salgan a la perfección. Y las empezamos a planear sin pensar que primero debemos enfocarnos en una sola cosa. ¿Y cuál es esta primera cosa? Pues el primer paso. A veces el primer paso puede ser muy difícil, pero si lo dividimos en pequeñas cosas, nos puede resultar bastante más fácil. Si empiezas a trabajar primero en algo y lo concluyes antes de empezar el segundo paso, te resultará mucho más satisfactorio y evitarás esa frustración. Me explico. Si tu sueño es tener un glow up, este glow up supongamos que implica dos cosas. Primero es tener un buen físico de gimnasio, por ejemplo. El segundo es tener buenas calificaciones en la escuela. Entonces yo te recomiendo que empieces por algo que se te facilite. ¿Cuál sientes que es la que puedes empezar a hacer en ese momento? Por ejemplo, si estás de vacaciones y en ese momento la escuela no aplica para ti, te recomiendo que empieces con el cambio físico. Vayas al gimnasio, empieces con los tips que te di en el video anterior y logres ese objetivo. Entonces cuando entres a la escuela vas a estar más preparado, ya tendrás una experiencia previa y podrás empezar a trabajar en el objetivo de obtener mejores calificaciones y estar mejor posicionado académicamente. Y ya después puedes seguir con tus demás objetivos conforme los vayas empezando a plantear de menor a mayor dificultad. Pero esta mayor dificultad ya no te va a costar más trabajo porque ya habrás tenido experiencias previas. Cuando ya lo domines, tendrás la capacidad de iniciar un nuevo proyecto. Y así es como se logran cosas grandes. Por eso te recomiendo que pienses en grande y empieces en pequeño. Ahora, también quisiera tocar otro punto que en algún momento a todos nos ha costado trabajo y es la falta de motivación. Déjame decirte que la motivación no siempre va a estar ahí para cuando intentes cumplir tus objetivos. A lo mejor en un inicio ingenuamente pensamos que siempre vamos a tener motivación, siempre vamos a estar motivados para lograr y lograr y lograr más cosas, pero la realidad es que no. Y eso es lo que me lleva a mi siguiente punto. La disciplina debe ser más fuerte que la motivación. Cuando tú trabajas tu disciplina lo suficiente, aunque no tengas motivación, es algo que nunca te fallará. La disciplina es lo más importante en este punto. Cuando de verdad quieres algo, el por qué es mucho más fuerte que el cómo. Y ese es el principio por el cual nos hacemos disciplinados. Es bastante difícil tener disciplina y sobre todo cuando la motivación se va pagando poco a poco. Pero ya verás que la disciplina te va a ayudar a ver cada paso como un verdadero logro, un verdadero éxito que tú mismo te has ganado. Cuando logres juntar varios éxitos, por muy pequeños que sean, vas a poder aumentar tus niveles de disciplina. Y sabrás que aunque la motivación no esté ahí, la disciplina siempre lo estará. Pero recuerda que esto solo se logra con el paso del tiempo y en el momento en que decidas ponerte manos a la obra sin ningún pretexto. Aunque pienses que lo que haces no es suficiente, verás que cada paso te va a acercar a lo que quieres. Y bueno, espero les haya gustado mucho el video de hoy. Recuerden que si les sirvió le pueden dar like a este video y suscribirse a este canal ya que cada vez voy a hacer más videos tan útiles como este. Y tampoco olviden compartir este video con alguien que lo necesite. Me pueden seguir en Instagram si quieren, estoy como arroba rebe y un bajo de r. Y sin más, que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!